Amor Amor, me haces sentir cada vez que yo te encuentro Lo que nunca sentí Y estoy agradecido con la vida y el destino Por dejarme conocerte ¿Por qué? Si ves que estoy totalmente entregado No te entregas tan bien Y así poder gritarnos lo mejor de cada quien Y enamorarnos Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras A mi vida tú le das valor Quiero que me quieras Que juntemos nuestras almas Y vivamos para siempre Para siempre un gran amor Yo quiero Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras Necesito que me des tu amor Quiero que me quieras Que te entregues con el cuerpo y alma Este hombre que te adora Y que quiere que lo quieras Siempre ¿Por qué? Si ves que estoy totalmente entregado No te entregas tan bien Y así poder gritarnos lo mejor de cada quien Y enamorarnos Quiero que me quieras Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras A mi vida tú le das valor Quiero que me quieras Que juntemos nuestras almas Y vivamos para siempre Para siempre un gran amor Yo quiero Quiero que me quieras Es el grito de mi corazón Quiero que me quieras Necesito que me des tu amor Quiero que me quieras Que te entregues con el cuerpo y alma Este hombre que te adora Y que quiere que lo quieras Siempre Que te entregues con el cuerpo y alma Que te entregues con el cuerpo y alma